ok ok vídeo número 333 del curso de proyectos de software estamos tratando de editar aquí se genera un problema a ver qué dice parámetro desconocido parámetros solicitados desconocido para la fila 0 columna 5 a ver dirijámonos otra vez al código antes de avanzar subamos los cómics pendientes o aquí un cómic un cómic por hacer intento de modificar de intento de cargar los datos para modificar un arrendamiento listo nos vamos hacia el código veamos lo que nos está dando la ruta nos está dando aquí falta tarifa haití tarifa haití intentemos otra vez tan tan ya no hay problema tarifa por hora no nos es no se carga a por lo que está la versión anterior entonces en cliente en cliente como estaba antes mejor dicho miremos a ver periodicidad haití este es el select como tal le decimos aquí punto bald luego tarifa haití y medio pago haití esto lo podemos quitar control r tan 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 neki tarifa por hora semanal coincide con los valores que están en estos campos en estas celdas falta cargar la descripción listo la descripción la estamos enviando en no entonces lo mismo al momento de cargar la tabla tenemos aquí data y descripción falta una coma aquí ocultamos también la columna 7 como leemos ese dato así así queda de esa manera control r tan tan vaya y descripción por lo que no la estamos entregando aquí ya vamos de nuevo hasta que lo logremos ahí se carga la descripción esto es de 4 este seguramente no tiene tampoco quiero revisar creo creo son estos tres son los tres primeros los que tienen id 1 2 3 ellos no tienen descripción aquí la puedo cambiar de de 1 de 2 hay que darle clic en aplicar para que tome efecto la edición en este en esta área guardamos los cambios bueno aquí si es necesario refrescar la tabla porque esa información se carga al momento de de visualizar la página la tabla exactamente ahí ya aparece listo un commit un commit que diga carga 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 de los datos carga de los datos de un de un arrendamiento en el formulario de edición ya queda así entonces que tendríamos que hacer que tendríamos que hacer preocuparnos ahora por editar esa información listo entonces a ver aquí en cliente punto html aquí se leen los datos como podemos validar cual operación se está realizando podemos tomar el ejemplo este es el de no este no es es el de form vehículos vehículo crear editar voy a expandir de donde obtenemos el tipo de operación ah por tomaré este fragmento me voy hasta aquí lo voy a pegar acá listo entonces la url en su defecto será esta cierto aquí dejamos url url y va a cambiar aquí dentro aunque podría ser no sería esto mismo pego y ahí vendría el ID vendría el ID del arrendamiento a ver a ver a ver a ver el ID del arrendamiento que queremos editar y en esta búsqueda que nos permite validar si el texto de la del título de la ventana modal es el que tiene editar solo podemos obtener es este el modal ok este ID este ID como lo obtenemos este ID ah vale en el formulario que tantos cambios hay pendientes solamente solamente esto sí entonces podemos acumular unos tantos más para poder hacer el commit tan 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 y necesitamos el ID ese ID debería estar aquí en el formulario como tal escribe escribimos aquí id arrendamiento id arrendamiento id arrendamiento id para seguir esa convención vale entonces cuando se muestre el formulario sería así aún no se ha detectado ok y aquí ya lo podríamos leer al intentar hacer la edición ok entonces queda así este signo dólar para que haya ya entendí esta es la expresión de jQuery para leer el valor del campo oculto arrendamiento id vale y esta es la inyección de ese contenido ahí se está utilizando interpolación un commit un commit carga esto sí estaría cliente vehículo arrendamiento y le agregamos el id del arrendamiento definición de la ruta y método para editar un arrendamiento un arrendamiento ok en lugar de post aquí colocamos method y en roads básicamente para esa operación que permite crear de aquí me sirve este bloque queremos hacer la operación ahora de put put y aquí vendría el el id así ahora la función como tal no esto no es eliminar arrendamiento es que me equivoqué acá es put no sé por qué será que modifique el de acá arriba no no puede ser no perfecto ahí está está operando el copilot cliente vehículo arrendamiento actualizar y esta es la solución propuesta por copilot yo dejaré hasta este punto indicaré un comment que diga operación de ruta de put para actualizar reeditar los datos de un arrendamiento de parqueadero listo queda de esa manera continuaremos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós